Aja jaja, pero que debilucho eres, ahora es mi turno de atacar, jame jame ja No puede ser diazo Aja jajaja, ni siquiera todos ustedes juntos pueden contra mi, son muy debiluchos Mierda, estamos jodidos Tendré que aprovechar que está con las manos y piernas ocupadas peleando Jame jame ja Jaja no te sirvió de nada, pero que, pero que crees que estás haciendo Pero que están esperando, aléjense Ok, me voy a la mierda Por dos, por tres, por cuatro Suéltame Joder, ¿pero qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿En dónde están Lance y Claude? Ya lo encontré xD Oigan, ¿y en dónde está Lance? Ya debió de haber caído si estuvo sosteniendo a Claude todo el tiempo Espera, no siento su ki Eso significa que está muerto Se desintegró por la explosión Nooo Mi hermano murió por tu culpa Te voy a matar, pendejo de ¿Pero qué? Oh no, es él Ja ja ja, qué bueno que lo liberé a tiempo Rápido CJ, hagamos la fusión Fuuu Cel de mierda Claude, tómate esta semilla del ermitaño rápido Gracias Claudio, liberaste a Cel justo a tiempo De nada, y ahora Cel, ve absorberá las versiones definitivas de Tommy y CJ Claro que absorberá las versiones definitivas de Tommy y CJ Todo con tal de convertirme en un ser perfecto Bueno, yo ya cumplí con mi trabajo, me voy a dormir, chao Bueno, ahora tengo que torturar a CJ Ajajajajaja, son muy debiluchos, los absorberé para luego convertirme en un ser perfecto Si no hacemos algo a tiempo nos absorberá y será el fin del mundo No me absorbas Ahora es tu turno, no seas tibido Ja 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 Ah, ya vas a ver, te voy a mataaaaa Al fin, he logrado convertirme en un ser perfecto Joder, Cel es muy poderoso Menos mal que no recibí ningún jamejameja de Claude gracias a CJ Si no, no lo hubiera soportado Ya que Claude tiene un nivel de poder de 35.000 con el Kaioken por 7 Mientras que Cel 30.000 Pero que, acabo de detectar que el ki de Cel aumentó de golpe Y ahora tiene un nivel de poder de 400.000 Joder y ahora 4.100.000 Ya absorbió a Tommy y a CJ Definitive Edition Tengo que hacer algo Iré a buscar las esferas del dragón Bueno, ahora que te corte las cuerdas vocales Te quedaste mudo y no podrás usar tus truquitos Así que dejaré que te desangres lenta y dolorosamente Y ahora cuando venga Cel le diré Que te inque con su aguijón en tu culo Y que te absorba como un jugo Como lo hizo el Cel de Dragon Ball Nooooo Eso debe doler un chingón Al fin llegas Cel Y veo que ya absorbiste a las versiones definitivas de Tommy y CJ Ven quiero que hagas esto Oye, ¿por qué no hablas? ¿Qué te pasa? Si te atreves a hacerme algo te destruiré con este contra Maldito hijo de puta O si Mata a Claude Mierda ¿Qué me vas a hacer? Ajá, como nadie va a venir a rescatarte y sabes usar los trucos Mira y dejaré que te desangres lenta y dolorosamente Maldito hijo de puta Bueno, ahora iré matando gente a lo loco Y si me encuentro a Tommy tendré que matarlo para que no interfiera en mis planes No puede ser, todos mis amigos han muerto Y la única manera de vencer a Cel es con la ayuda de Claude Ni modo, tendré que ayudarlo Pero si dijo a Claude solo tal vez Tommy lo libere para que lo ayude a vencer Ni mejor lo vigilo Me cago en la puta, por suerte la última esfera del dragón estaba aquí Me iré a la habitación del tiempo y ahí invocaré a Shenlong para salvar a Claude y que me ayude Mi primer deseo es que teletransportes a Claude a este lugar Ok Ajá, ahora quiero que me vuelvas mucho más poderoso que Cel No puedo hacer eso, pero lo que si puedo hacer es brindarte la posibilidad de usar el Kaioken Ok, entonces hazlo Ok Ajá Bueno, chao Bueno Claude, como necesito que te recuperes te enseñaré el truco para cularte Dí Aspirine Aspirine, joder estoy culado, ¿por qué me ayudas? Es obvio no, necesito de tu ayuda para derrotar a Cel Para eso tenemos que entrenar en la habitación del tiempo un año Lo cual en la vida real es un día Ok, pero que estamos esperando, ¿tenemos que entrenar ya? No me imagino lo que Cel estará haciendo en estos momentos Continuará